Vamos a salir de nuevo de estudios y esta vez nos vamos bastante más lejos rumbo a Tacuarembó porque hoy culmina la fiesta de la Patria Gaucha. Vamos a hacer contacto con nuestro compañero Roberto Vasconcellos para que nos cuente todo lo que ha sido el tradicional desfile con más de 4.000 jinetes ayer. Roberto, te vemos, te escuchamos. Adelante. ¿Qué tal, compañeros? Un gusto de saludarlos. Desde aquí, desde la fiesta de la Patria Gaucha. Es hoy un domingo especial, principalmente para todos aquellos que están en cada una de las aparcerías porque es el último día de la fiesta, pero además también un día de expectativa para saber, por ejemplo, qué aparcería es la que gane el gran premio de la fiesta de la Patria Gaucha. Recordemos que cada una de las aparcerías durante toda esta semana de actividades suma puntos. El mejor plato en la cocina criolla, en lo que tiene que ver con las pruebas de campo, el desfile que fue ayer, bueno, las recreaciones históricas. Entonces hay una expectativa súper interesante. Están todos los integrantes de las aparcerías en cada uno de estos fogones esperando ese momento. Ayer, justamente, hubo un momento muy importante de esta fiesta que es el desfile por las principales avenidas de la ciudad de Tacuarembó. 4.000 caballos, jinetes, destacándose también la presencia del presidente de la República acompañado por ministros, embajadores y también la sorpresa de que llegó a la fiesta, llegó a ese encuentro con su esposa Lorena Ponce de León. En este sentido, decirles que es una fiesta que convocó a miles también de personas que se acercaron, no solamente de nuestro país, sino también extranjeros. Vamos a compartir informe que hemos preparado para todos ustedes. Con la inauguración del ruido criollo, la Patria Gaucha está a pleno hasta el próximo día domingo. Allí, los visitantes podrán verlas mejor y jineteadas, recorrer esta reconstrucción histórica y disfrutar, por supuesto, lo más importante, del encuentro. Esa gente tiene ese sentimiento de la tradición, de patria, que en definitiva, esta fiesta, entre comillas, de fiesta, porque acá se persigue algo más que el vivir una fiesta, sino que también llevarse ese sentimiento artiguista, ese sentimiento de orientalidad, ese orgullo que sentimos de ser orientales, de ser uruguayos, ese orgullo que tenemos de la patria en que nacimos. La situación de sequía hace que los participantes redoblen el esfuerzo de estar en la fiesta sin desatender sus actividades productivas, destacó el Intendente Esquerra. Hay mucha gente que, bueno, que cumple con sus tareas y se viene un rato a la fiesta o elige un día para venir, se turnan para quedar en el establecimiento, pero sí, hay una seca como de las más grandes que ha tenido, que se recuerdan, en el país y sobre todo en algunas zonas. Esperemos que todo esto, en definitiva, se solucione pronto, que el déficit hídrico que tiene el país pronto se solucione y que de esa manera podamos volver a la normalidad. El presidente Luis Lacalle Pou confirmó su presencia para el desfile gaucho del próximo sábado, uno de los momentos más emblemáticos de la fiesta. Desde Tacuarembó, Roberto Vasconcellos, Canal 5 Noticias.